Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video vamos a ver el destellador o flasher del auto Este destellador o flasher es un elemento que convierte una corriente continua en una corriente pulsante Y en muchos automóviles encontraremos dos destelladores Uno es para el sistema de luces direccionales y el otro es para el sistema de luces de emergencia Pero en muchos automóviles ya se usa un solo destellador La ubicación del destellador varía dependiendo del automóvil Pero por lo general se localiza en la caja de fusibles, al frente o por atrás Sobre la columna de dirección o a un lado de la misma Atrás de la consola o cerca de la guantera Ahorita muchos de los autos nuevos lo tienen integrado a la pastilla de direccionales Pero se puede reemplazar por separado Actualmente se conocen tres clases de flasher o destelladores Aquí tenemos esos tres clases de flasher o destelladores Viene siendo el destellador o flasher térmico Que es este de aquí El destellador o flasher electromagnético O destellador reforzado Y el tercero sería el destellador o flasher electrónico El destellador térmico es este Se caracteriza por ser muy ligero Se alcanza a apreciar pues es casi nada Ahí está No tiene mucho peso que digamos Entonces se caracteriza por ser muy ligero Y por su bajo precio En su interior Solo tiene un bimetal Y una resistencia La resistencia pues es térmica La cual se calienta y se enfría Para que el bimetal abra y cierra el circuito Y de esta forma se convierte la corriente continua En corriente pulsante Existen destelladores térmicos De dos Y de tres puntas Este pues es de dos Algunos vienen marcados con letras Otros no traen nada Este en particular trae la letra L Y la letra B En la letra B Debes de conectar corriente constante de batería Y por aquí sale la corriente pulsante Aquí vas a conectar La palanca Esta llega a la palanca de direccionales O Si estás probando Pues llega al foquito con el que vayas a probar Entonces Este destellador térmico funciona En base al flujo de corriente Y es por eso que Tiende a trabajar más rápido Cuando existen más focos conectados al circuito Entonces Sigue el destellador Electromagnético O destellador reforzado Que viene siendo este de aquí Este destellador electromagnético Se caracteriza por ser Más pesado Que aquel Más pesado Si Se alcanza a ver Un poco más pesadito que aquel Y Otra característica del destellador electromagnético Es que tiene su carcasa Transparente O semi-obscura La carcasa pues viene siendo La tapaderita Es transparente O semi-obscura Tiene Un mayor soporte Mayor resistencia Y por eso Se utiliza la mayoría del tiempo En En servicio pesado Camiones grandes Sus terminales Tienen La misma posición De un destellador Térmico Ahí los alcanzamos a apreciar Tienen La misma posición Las patas A veces Vienen marcados Con las mismas letras De este Que vienen siendo La B y la L O Vienen En otras ocasiones Marcados Con La X Y la L Si viene con la X Y la L Entonces En la X Va La corriente constante De batería Y por acá Sale la corriente Por la L Sale la corriente pulsante En Tercer lugar Tenemos Al destellador Electrónico Que viene siendo este El destellador electrónico Es un flasher Regularmente Es negro Y cuadrado Y dependiendo del automóvil Lo encontraremos De tres Cuatro Y cinco puntas O terminales En su interior Encontraremos Una tarjeta electrónica Con un microchip Y un relevador El microchip Detecta El consumo De los focos Y energiza La bobina Del relevador De forma Intermitente Y de esta manera Cierra Y abre El circuito Y el platino Para enviar Los pulsos De corriente En algunos automóviles Encontraremos Este destellador Electrónico En color Como ya lo mencionamos Negro Amarillo Gris Y Me falta uno Verde Es verde Bueno Para dejar Un poco más Clara La ubicación Del destellador Como ya dijimos Varía Dependiendo del modelo Del auto Y de la marca Entonces Por lo general Se localiza En la caja De fusibles Que está De este lado Algunos autos La tienen aquí En este lado De aquí En mi caso Viene Esa caja De fusibles Chiquita Pero el mío No viene ahí El mío Está Aquí El destellador De De este auto Es este de aquí Si se fijan Es como tipo Un relevador Pero es Es más grande Aquí tenemos Un Un relevador De los De estos grises Marca Hyundai Y este es más grande Siempre va a ser Va a ser Va a ser un Tiene la figura De un Relevador Pero más grande Entonces Este es el de este auto Dijimos que también Viene en la columna De dirección La columna es esta La columna de dirección Es esta A un costado A veces viene Viene como por aquí Aquí de este lado O Por un costado De la columna O sobre la columna Entonces También se localiza Por aquí Que viene siendo Esta área De la consola Viene por ahí Viene También En algunos autos Viene Aquí adentro Viene ahí adentro Y Otros autos Lo traen Integrado Aquí Aquí donde Donde viene la palanca De las direccionales Aquí viene adentro El Destapan esto Y a veces Uno lo traen aquí Esto es en autos Más nuevos Entonces Pues por mi parte Sería todo Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta otro video ¡Gracias!